Superando un proceso de máxima exigencia, el Hospital Raoro de Juela Bueno logró que el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación Icontec le otorgar el certificado en la norma de gestión de calidad ISO 9001-2015. Este importante logro fue posible tras 12 meses en los que la institución pública de salud más importante de los palmiranos entró a un proceso formal para ponerse a punto. Con ello, el Icontec inició un profundo análisis del funcionamiento interno de esta institución, evaluando las prácticas y los procesos puestos en marcha al interior del Hospital Raoro de Juela Bueno. El Icontec corroboró que este centro hospitalario logró desarrollar procesos internos con total seguridad y rigurosidad, generando una notable huella de confianza. De esta manera, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas Icontec entrega esta certificación de calidad que tendrá una vigencia de tres años y que implica un seguimiento exhaustivo para velar por el cumplimiento de todos los protocolos. El acto protocolario de entrega de esta certificación de calidad por parte del Icontec se llevará a cabo este martes 10 de diciembre a las 8 de la mañana en el auditorio principal ubicado en el área de consulta externa del Hospital Raoro de Juela Bueno.